Bueno, el pretexto es un aniversario más de la expropiación petrolera de 1938. Ese es el pretexto, pero la idea es volver a reunir en el Zócalo a miles y miles para decir que López Obrador es lo máximo en el mundo. Y miren, más allá de este tipo de situaciones, esto es como una especie de competencia de popularidad. Y no es ese el tema de un presidente. El tema del presidente no es ser popular. El tema del presidente no es que muchísimos millones de personas lo quieran, amen y adoren. El tema es muy fácil de explicar. Es un tema que tiene que ver con resultados. Lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir. Todo lo que se mide tiene que ser calificado. Aquí no estamos hablando de relatos. Aquí estamos hablando de datos. Y los datos contundentes es que hay muchísimas cosas que no están funcionando. Desde el tema relacionado con las filas para la tarjeta de bienestar, los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios que tienen que ver con todo lo que ocurre en este país, incluyendo desde luego el asunto de la violencia. Ese es el tema. Ese es el tema por el que no entienden las dos partes de esta historia que hay que analizar a este país. No importa si la marcha tal y tal tuvo quién sabe cuántos miles contra la marcha tal y tal que tuvo quién sabe cuántos miles. A final de cuentas, a final de cuentas, la decisión se va a tomar cuando se vote por la presidencia o se vote por cualquier gubernatura o cualquier presidencia municipal. Pero no podemos estar esperando a ver quién es el que acarrea más gente. El hecho de que haya diputados de Morena que estén pagando de su dinerito que nosotros les pagamos para acarrear gente y que haya ya senadores como Monreal que dicen yo no voy a pagar, nos da una idea muy clara de todo esto. ¿Qué significa llenar el zócalo? Nada. No significa absolutamente nada. ¿O qué acaso llenando el zócalo los pollos van a costar menos? ¿La gasolina va a costar menos? ¿Vamos a tener mejores servicios de salud? ¿Vamos a tener mejor educación? ¿Vamos a dejar de estar haciendo no sé cuánta mugre? ¿Va a haber menos asesinatos? ¿Va a haber mejores condiciones de vida? No, señores. Esto no es un partido de fútbol. Esta no es la porra de uno contra la porra de otro. Este país se tiene que analizar con resultados. Y ese es el problema, que no hay resultados. Más allá de los buenos deseos, más allá de las buenas intenciones, más allá de la popularidad, más allá del cariño, más allá del carisma, lo que quieran y manden. El problema de este país no es la popularidad del presidente, es la falta de resultados del presidente. ¡Ahí les voy!